El Pequeño Pony Es la historia de un matrimonio de Jaime y de Irene Que tienen un hijo de 11 años que sufre acoso escolar Reciben la noticia al inicio de la función Y resulta que los compañeros del colegio se meten con él Y se meten con él por llevar una mochila de dibujos animados Con dibujos de My Little Pony, del Pequeño Pony Que supuestamente tiene que ser una mochila de niña Por los colores rosas, morados Esta noticia que impacta totalmente al matrimonio Va a ser el punto de partida de esta función La madre aboga inicialmente por su seguridad Por la seguridad de su hijo Y el padre por la libertad del individuo Y dice que mi hijo vaya como quiera Y que le den morcillas al sistema y al colegio Mi personaje, Irene, es un personaje muy interesante Al principio es una mujer que sobre todo El miedo va a ser su principal motor El miedo a que su hijo le pase algo Porque cada vez las agresiones son mayores en el colegio Entonces, bueno, estamos sobre todo Ante una función brillantemente escrita por Paco Becerra Con unos personajes complejos Y con una evolución Unos arcos emocionales muy grandes y muy interesantes Y vamos a plantear a los espectadores, al público Muchas preguntas y pocas respuestas Porque ellos mismos tampoco tienen esas respuestas Y a mí por eso me parece un texto muy interesante Muy inteligente y muy necesario de ver Yo desde aquí, desde el Teatro Talía Invito a la gente, al público Que venga a vernos Y que se siente con nosotros Una hora y cuarto que dura la función Y reflexionemos todos sobre qué estamos haciendo Por qué el acoso escolar Qué pasa con esta sociedad Qué pasa con nuestros hijos Qué pasa con los niños Qué valores tienen Qué hemos aprendido Qué les hemos enseñado Y creo que todo el mundo se va a sentir identificado De alguna manera Bien por ser padre Bien por ser hijo Bien por ser profesor Bien por ser ser humano Y lo dicho No damos muchas respuestas Pero sí planteamos muchas preguntas No está basada en hechos reales El autor, el dramaturgo Se inspiró en una noticia De dos niños de Carolina del Norte De distintos institutos Coincide el estado El estado de Carolina Que por llevar mochilas de My Little Pony Les fue negada la entrada al colegio Entonces bueno Esta noticia le impactó mucho al dramaturgo Y desde ahí empezó a escribir esta historia Pero digamos que esta historia es nuestra Y esta historia es genuina y auténtica Y esta historia, esta la que vamos a ver en el teatro No ha ocurrido así Pues Roberto es un actor increíble Maravilloso Y creo que además esta función Que es un tour de force Es un partido de tenis Se necesita un compañero Al final estamos los dos ante el peligro Y bueno pues es un lujazo Poder trabajar con él Y de Luis Luque decirte Bueno que esta es la tercera función que hago con él Que vamos camino de la cuarta Que creo que este es su mejor espectáculo No sé si es su mejor porque yo he estado en los anteriores Pero creo que sí es el más maduro a día de hoy Creo que Luis es uno de los mejores directores Que ya, que es una realidad que tenemos en la escena teatral de este momento Y que nos presenta una función muy contundente Muy precisa Puro teatro No hay nada de artificios Desde la honestidad Y yo creo que el público se va a sentir un poco como ese buayer Que va a mirar por una mirilla A ese matrimonio que está en su más plena intimidad en su casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!